¡Suscríbete al canal! ¿Es la primera vez que vas durante la erupción o es algo así? Sí, es la primera vez que voy ¿Y vas en calidad de turista o vas a trabajar? Voy en calidad de turista y porque tengo un hermano que vive en La Palma pero aprovecho también para ver la erupción Claro, ¿y tu hermano se encuentra en la zona de la erupción? No, vive en Santa Cruz ¿En Santa Cruz, la capital? Sí ¿Y cómo lo ha vivido él? ¿Ha estado en contacto contigo? ¿Ha estado preocupado por él? Sí, al principio estaba preocupado después ya pues lo hemos normalizado un poco Claro, ¿y él tiene planes para dejar la isla o él sigue su... No, siguen... no, de momento no ¿Y cómo lo has vivido tú desde Tenerife? ¿Sabías que tu hermano estaba ahí con todo lo que está pasando? Pues con un poco de incertidumbre al principio, nervioso Bueno, al principio lo pasamos mal Sí Porque no estamos acostumbrados Pero ya después de escuchar las noticias y de ver un poco cómo va surgiendo Pues bien Claro, claro Y ahora lo importante es que los palmeros puedan recuperar un poco de normalidad y actividad Exacto ¿Y tu hermano tiene planes de... le ha afectado en términos de trabajo o algo de eso? ¿Qué hace tu hermano? Sí, porque él trabajó en un supermercado Sí Y trabajaba en la zona... en una de las zonas afectadas cerca ¿En El Paso? Sí, creo que en El Paso, no estoy seguro pero cerca Y... lo dejaron... estaba como sustituyendo y lo dejaron parado Sí Porque se quedó mucha gente sin trabajo y lo tuvieron que recolocar en los otros supermercados Y entonces como él era de los últimos, pues lo dejaron un poco sin trabajo Claro, y él sigue sin trabajo ahora Sí Y tiene que ser difícil buscar trabajo con toda la que está cayendo en la palma, ¿no? Sí, mucho... si antes era difícil ahora mucho más, sí Claro Pues mira, muchísimas gracias, perdona que te he interrumpido el café pero...